Le apagan el sonido al diésel Que ando, que ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene acuariado a la orden de tres letras Por representar, somos puros vetas que le para que lo sepan Para que lo sepan Y traen pura borra caña Como por los bebis y los más amones que le gusta el rayo Yo controlo, si me miran no se asustan Si traigo los agorragón, pasan otro malvoro Porque tu pinche colico no se baja por ti solo Y ando con mi compañero, tomándome un whisky bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La GX y la CH y a todos los demás Estamos pa' sumar Aquí no existe el restar Aquí hay billetes de mar Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y se traga la cabeza No hay demófos los negocios, traigan viejas y se pesa Prendan unos dos mostazas y de la que huele a prensa Y de la que huele a prensa Y yo me depaso, solo te vengo a mi muchacho No se me despide que lo atraso Con que torben los aparatos Estuvo el tanto pa' dar pelea Y no le caden porque se mea Portamos los minis y hemos traído los cincuenta Lo representa de toda nada con la inicial Que se respeta Que se respeta Y trae pura morraja Y fuma por el bebé si no nos tomamos slime Me gusta el rollo, yo controlo No me miren si me asusten si traigo los ojos rojos Pásame a otro malboro Porque este bicho perico no se baja por de solo No se baja por si solo No se baja por si solo Háblenlo, a ver, háblenlo, a ver, háblenlo A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Aquí está! Gracias por ver el video.